¿Qué tal, amigos? ¡Furrán! ¡Claro! Y bienvenidos a este nuevo juego llamado Hylophobia Muy bien Vamos a ver las opciones Back to main minute What the fuck No me dice como te... No me dice los controles Bueno, no sé Este juego me lo encontré en internet Así que les voy a dejar el link en la descripción Para que lo descarguen Tú eres un PDH estudiante Collecting some weather data in the... An aircraft... Ok Everything was going well when suddenly... Oh fuck Mejor que Call of Duty ¡Eso hay un avión! ¡Eso es mejor que Call of Duty! ¡Eso es mejor que Call of Duty! What the fuck Oh... Ok, acabo de... Acabo de chocar Wow, está bien desarrollado ¡Que bonito! ¡Que bonito la luna! Muy bien Lo único que sé... Bueno, lo que estaba diciendo es que sos un estudiante de... PDH, creo que es toda la cosa Y... Quiero ver como se miraba el inventario Ok... Ok... Ah... Con tabulador flashlights... Ok... Y con Cs para ver las notas Encuentra tres orbes y C libre Mierda... ¿Cómo quito eso? Ok... ¿Cómo? Ok... Aquí está... Ah... Para donde tengo que ir... ¡Ey! Quiero ver... ¿Qué pasa si voy para allá? Dicen de que este juego ha sido de miedo... X... Localización del orbe 1... 198 y 122... Bueno, no sé... Ok, acabo de encontrar la localización del primer orbe... Pero no sé cómo puedo encontrar el orbe... What the fuck? Ey, ¿qué fue eso? No sé, acabo de escuchar como que... What the fuck, creo que andan drogas... ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Holy... Oh, fuck! What the fuck? ¿Qué mierda fue eso? Holy shit, qué susto me acabo de sacar... Oh, fuck... Muy bien, tengo una linterna perra... No tengo miedo de usarla... Oh... Ok, aquí está la localización del primer orbe... ¿Es la misma? No, ahí es de 108 o de 106... What the fuck? Qué susto me acaba de sacar esa mierda... Holy shit... Ok, mejor me voy por las montañas... Siento que voy a ser más seguro... Sí, yo siento que voy a ser más seguro... Fuck, no, me deslizo... Tz, 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 tz... Ok, todo está muy silenciosamente silencioso... What the fuck, me estoy muriendo... Qué silencio más perro... Más guau guau... What the fuck... No sé dónde ir... Mierda, con este susto ya ni sé qué hacer... Tengo tanto miedo a este juego, está matándome... Jajaja... 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 No, perros tengo una linterna... No se acercen a mi... Jajaja... Oh fuck... No sé por qué le pongo pose, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo Me estoy matando de miedo, que mierda, mierda Damir, 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 tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo What the fuck, what the fuck What the fuck, what the fuck No, me estoy matando Del miedo Ay, no, mejor pongo ese menú Es más seguro, oh shit Oh shit No sé qué hacer, muy bien Y no sé cómo puedo conseguir el orbe No sé Ok, quiero ver, tengo que buscar Quiero ver cómo es la dirección Oh mierda, lo acabo de poner Por todo este tiempo Fuck, 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 fuck ¿Dónde está esa calavera perra? ¿Dónde estás? What the fuck, no, 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 no voy a voltear No voy a voltear, no voy a voltear, no voy a caer en eso Porque yo sé que si volteo Es el mierda manita ¿Alguien puede correr? Shit Fuck Otra vez Qué mierda Esto es imposible Oh shit Oh shit Mejor yo no me voy a ir por el bosque Fuck Ok Vengan homosexuales Hoy tengo una linterna No tengo miedo de usar Les voy a apuntar con la luz Ando en busca de Los tres coyoles del gigantesco Hombre de las nieves Que Supuestamente la leyenda dice que se masturbó Y entonces le rompió el escroto Y se vieron los coyoles Fuck Ok Yo creo que voy bien, ¿no? Muy bien Yo lo que no quiero es llegar allá al ¿Cómo se llama eso? Al bosque Ah, quiero ver la localización 270 Oh fuck Fuck No, no, no Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar algo Mierda, mierda, mierda No quiero quitar No quiero quitar el menú Ah, fuck Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar algo Oh Mami Oh fuck Mami, mami, mami No quiero ver No quiero ver nada No, no, no No hay nada, nada Barney es un dinosaurio Que vive en nuestra mente Ahí está esa calavera Es una perra homosexual No la quiero ver Porque eso me va a asustar Y mi mamá me va a pegar en el pene Fuck Fuck Oh shit Oh shit No puedo ver nada No veo nada No veo nada No, no, no Nada, nada Se acerca No hay nadie Estoy Solo estoy yo En este bosque Yo solito Sí, disfrutando del paisaje Uh, que bonito este paisaje No, no hay nadie Nada, nada, nada Nope 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 No hay nada Uh Que bonito está el paisaje Dios Que, oh fuck Que bonito está Um, um Este bosque Me gusta este pasillo Y, wow Que bonito el cielo Uh Me gusta bastante el cielo Wow Sí, sí, sí Mierda ¿Qué, qué, qué acabo de hacer? Mierda Mierda Me acabo de estancar No, 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 no No es cierto No, no, no Oh fuck No, no es cierto No, no Estoy estancado Bien, ya estuvo Ya estuve, bien Ya estuvo No va a pasar nada ¿Ok? Así que Oh fuck Fuck Ah, no pasa nada Estoy tranquilo No me va a pasar nada Y, ok Ok, ok, ok Estoy tranquilo No va a pasar nada Oh, oh, oh Fuck Estoy bien Estoy bien Oh, sí, 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 sí Sí, wow Qué bien Ahorita voy para McDonald's Muy bien McDonald's Tengo hambre Aquí una hamburguesa Una queso hamburguesa Una mierda hamburguesa Lo que sea Fuck, 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 fuck Me dan un ataque al corazón Ah Ah Fuck No veo No, no, no No tengo que ver nada No, 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 no No, 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 no Uno más uno es dos Y no veo a la calavera Es una mierda Oh shit, oh shit La siento Está a mi izquierda No sé Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck, oh fuck Fuck that Oh fuck Qué mierda se inventa Un juego tan estúpido Fuck Oh, oh shit Ok, ok Hasta ahorita No corro peligro, ¿cierto? No sé Bueno Tengo una linterna Y no sé de qué me preocupo Muy bien O sea, maricones Vengan pues Vengan pues maricones Ya no les tengo miedo Tengo una linterna Y alumbra, ve Y se apaga Oh Sencillo y se Oh fuck No, no tengo miedo Solo sencillo y se apaga Holy shit Holy shit No, no, no No tengo miedo Dios, santo Dios Santo Dios Si miro para arriba Yo creo que me sale bien ¿Cierto? ¿No? Porque no estoy viendo la calavera Ok Bueno, no sé No sé, no sé, no sé No sé, mierda, mierda Tengo miedo No voy a voltear a ver No voy a voltear a ver Oh, sí Estoy Solo estoy yo en el bosque Si ando buscando a Quiero ver a una mujer Si me tengo que Me tengo que Imaginen a una mujer Muy bien Y al fondo de todo esto La mujer está desnuda Oh, sí Oh, sí No tengo miedo Uh No tengo miedo Voy a ver una mujer desnuda Cuando termine el juego Sí Voy a ver tetas What the fuck ¿Qué es eso? What the fuck? Ok, la última ¿Qué fue eso? Yo creo que era la mujer desnuda Ok, quiero decir Cambio de rumbo No me voy por las montañas Ok ¿Qué es eso? Fuck Es el GPS Acabo de encontrar el GPS Y no sé cómo se ocupa Ah Con R la veo Y la localización está en 223 256 ¿Con cuál veía la S? 223 256 Quiero cargarme bien Entonces 3 2 5 6 Fuck No quiero quitar el menú Ok No tengo miedo 2 2 2 3 2 5 3 6 2 2 2 3 2 5 6 2 2 2 2 5 6 Eh Yo creo que voy bien ¿Cierto? No sé Unknown Location 2 2 3 Muy bien Yo creo que sí voy bien 223 Ok Tengo un GPS Y nada Me lo va a pagar 2 2 3 2 5 3 2 Ok Ya me pasé Ya me pasé 2 2 3 No 2 2 2 2 2 3 Oh Fuck Fuck No quiero ver No quiero ver No quiero ver Fuck Que juego más mierda Fuck No quiero ver No 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 Dios Dios 2 2 3 2 5 3 ¿Qué es eso? Un orbe Oh Shit Si Tengo un orbe An orb And a note Tengo un orbe Y una nota La localización está 394 414 Oh Merda Quiero ver la localización está 394 414 Ok Hagamos Un rap Fuck No 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 Eh se me olvido era la localización cual era Fuck se me olvido 39441439441439441439441439441439441439441439441439444 Fuck, nunca me había matado tanto en un juego de miedo, sí que tengo miedo, Dios 39441439444 39441439441394 me estoy acercando, oh yeah, tengo un GPS, oh, oh, ahí está, oh sí, orbe, 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 uh, ya tengo dos Y la otra es, son tres orbes, 839789, 839789, 839789, 839789, 839789, 839789, 839789, 83789, 83789, 83789 Muy bien, sí estoy cantando, bueno, ya se me quitó más o menos el miedo, 839789, 839789, 839789, fuck, fuck, what does your mom said, ring din din, what the fuck fue eso? Santas bolas cojonudas No, 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 no Tú no eres de verdad, tú eres una ilusión 838, ok Me voy a hazar por el 838 Fuck that shit No, yo no quiero quitarla Perdón Fuck, no quiero quitar eso, yo quiero quitar esto Ok Y la localización era 838 Ok, ok 838, 838, 838 Vamos, vamos Por el poder de Barney Y su pene morado Muy bien Barney, este juego está inspirado en tu pene morado Yep 838 838, yo me acuerdo del 838 Muy bien, perraza, oh fuck, yo creo que acaba de haber algo Oh, son las drogas que consumo Yo creo que es de la barata que estoy fumando, así que Oh fuck Oh, esa mierda me persigue, esa mierda me persigue, mierda Oh, mi ano, mi trasero, mi trasero Ah, ah, ah Viene, ah, ahí viene Oh, ok Estoy a salvo, jeje Yeah 838, oh fuck No, 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 tú no existes Solo soy un pedazo de culo 838, 838 838 838 838 838 838 Oh, what the fuck, what, what 838 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 Fuck, no, 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 eso no existe ¿Pero qué le pasa a usted, bambino? ¿Usted me quiere asustar o qué? No, a mí no me gustan esas bromas, bambino, ya le dije que... 838, ah no 838, ah no, fuck, es 7, 8 Oh, fuck, bambino, ¿por qué me molesta así? Oh, fuck, bambino, bambino ¿Qué le he dicho de molestarme con estos juegos? 838, ya lo pasé, ya lo pasé Damier 838 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 789 838 789 789 838 838 888 838 789 Fuck, no quiero voltear, Dios Santo 838 838 838 Fuck, ahí viene esa babosa Oh, fuck Oh, el reggaetón Ahí viene el reggaetón ¡Ah! Ahí viene el reggaetón ¡Oh, fuck! No, 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 no No, 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 no 838 838 838 838 789 Ok, aquí está la otra orbe ¡Oh! ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Am I dead? No sé, yo no sé si estás muerto o no ¡Sí! ¡Lo pasé! ¡Sí! Muy bien Gracias por ver el video Por favor comenten, suscríbanse, denle like Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver